Habrá pérdidas no calculadas aún en la producción del ganado y en los diferentes cultivos en el campo si la sequía continúa, aseguró el coordinador de protección civil y bomberos, Sabás de la Rosa Camacho. Hemos estado con una sequía terrible en las costas, en la zona costera de Guerrero, si vemos el panorama desde la zona centro hacia abajo, hacia las costas, o sea de Locotito para acá, para nosotros, es un factor donde prácticamente las lluvias se alejaron, no hemos ido lluvias, hemos recorrido la zona rural y prácticamente está seca, los mastos acuíferos descargados, un problema de sequía en el tema agrícola y en el tema ganadero. Dijo que se ha observado que en la periferia de Acapulco no ha llovido, pero diferente ha sido en los pueblos más apartados, ahí ha habido presencia de lluvias. Aquí lo importante es que la zona centro hacia arriba de Guerrero han sido beneficiados y con lluvias de canales de baja presión que vienen provenientes del centro del país, pero prácticamente en las costas de Guerrero hemos tenido una problemática de sequía terrible y muy ya muy severa en ese momento. Sabás de la Rosa Camacho espera que pronto la sequía termine para bien de ganaderos y productores de diferentes cultivos. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández.